¡Hola! ¡Saludos desde Argentina! ¡Salsero Osagio! ¡Vamos! Y dice... ¡Y eso! ¡Vamos! Usa un sombrero de alas anchas de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir ¡Hola! Le un teso oscuro pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer ¡Y eso! Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pedrona baja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma y está desierta por la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sábado Y Pedrona baja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y en la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un redol de esa mujer Y va a guardarlo en su cartera pa' que no esturbe Un treinta y ocho es mi tango y son de la especial Que carga encima pa' que la libre de todo coman Y Pedrona baja puñal hermano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedrona baja cayó en la acera mientras veía a esa mujer Revolver en mano de muerte herida a él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día estoy salado Pero Pedrona baja tú estás peor no estás en nada Y créeme gente que aunque en un ruido nadie salió No hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró Solo un borracho con dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pero una baja matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Madre antepecador, palonzuelo que tiraste En una sardina un tiburón enganchase Y eso La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuando lo manda el destino, no lo cambias ni el más bravo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como en una novedad de Kafka El borracho dobló por el cachecón La vida te da Eso Muy buena, muy buena Besos, saludos Es que no me ganaste